Estamos viviendo en lo que creemos que es el futuro, pero ya no, es el presente. La tecnología nos envuelve, pero al contrario de lo que pueda parecer, nos ayudará a hacer la vida más fácil. El talento de las personas seguirá siendo el valor diferencial de cualquier proyecto. Nada desaparecerá, solo se transformará. Estas palabras no son mías, son de nuestra invitada, Silvia Fraga, la directora general de Estrategia de Plexus. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, creo que esta es toda una declaración de intenciones, porque Plexus, que es una gran empresa que cuenta, si no me equivoco, con más de 1.200 empleados, pone énfasis en la comunicación. Pero, ¿está todo inventado, Silvia? ¿O crees que la comunicación de la era del 4.0 tiene mucho que decir? Tiene mucho que decir. Pequeño matiz, somos ya casi 1.500, porque cada mes realmente estamos en un momento de un boom tan grande en el sector tecnológico que incorporamos talento de forma permanente. De hecho, tenemos un amplio número de personas que se dedican exclusivamente a eso y también otro grupo de personas que se dedican a cuidarlo. Así que imagínate. Y no, no está todo inventado porque las nuevas generaciones tienen un chip distinto al que teníamos nosotros cuando empezamos a trabajar. Vienen con nuevas ideas, vienen con nuevas perspectivas profesionales en las que le influye mucho lo personal y, por tanto, tenemos que adaptarnos a su lenguaje, a su forma de actuar y a su forma de querer estar y de involucrarse en los distintos proyectos. Plexus, como decíamos, es una gran empresa tecnológica, pero tengo la sensación de que a veces en este sector, o al menos una gran parte de este mundo, no valora suficientemente la función que tiene la comunicación. ¿Será porque como tiene mucho éxito económico, afortunadamente, pero consideran que no necesitan ese servicio? Sí, más que económico, yo creo que es una cuestión del talento. Y repito mucho esta palabra porque para nosotros yo creo que no hubiéramos crecido sin el talento que tenemos hoy en este momento de la compañía. Fíjate que nosotros trabajamos hoy para el 90% de las compañías del IBEX 35. Seguimos en Galicia porque nuestro compromiso con Galicia es y seguirá siendo parte fundamental de nuestra forma de ser, de nuestro ser como compañía, pero abrimos 15 oficinas en toda España porque nos vamos a donde hay universidades y creamos así la oficina para que la gente no se mueva. Entonces, es cierto que yo creo que el talento es la clave de este crecimiento. ¿Qué pasa? Que como efectivamente hay un boom, bueno, la nueva llamada, digamos, industria 4.0, la nueva revolución industrial, de nuevo, en este caso, la nueva revolución tecnológica, que lo va a cambiar todo y efectivamente estamos en un sector en el que el paro es cero. Con lo cual, el día a día te implica tanto a la hora de hacer los proyectos, de tener gente para realizarlos, de que sean buenos, de que sean competitivos y que el trabajo salga perfecto, que quizás no nos preocupemos tanto o no nos hallamos o no se hayan preocupado tanto en la compañía, porque a lo mejor no nos necesitaban en ese momento. Siendo ya 1500, con una dispersión geográfica que nos obliga a tener comunicación, tejiendo redes entre nosotros mismos, yo creo que, bueno, es una gran decisión que yo desde luego estoy entusiasmada de liderar, pero yo creo que se necesitaba y creo que vamos a hacer grandes cosas. Dices que te apasiona la comunicación, te apasiona la gente y Plexus, bueno, pues ha querido reforzar su estrategia contando contigo, que tienes más de 20 años de carrera. ¿Qué crees que le estás aportando a una empresa tan puntera como es Plexus y que además capitanea nuestro gallego del año, Antonio Agrasar, y que está en constante expansión? Pues mira, una de las cosas que yo creo que es fundamental recordar y no olvidar es que la empresa que empezó siendo 4 o 5 personas, que siguen allí, que son el núcleo fuerte de la compañía, que se ha ido agrandando, constituyendo un núcleo de profesionales muy potentes en las primeras líneas, y que hoy ha crecido de 5 a 1.500. Entonces, efectivamente, eso se debe exclusivamente al empuje del CEO. Esta es la realidad. En saber contratar a las personas correctas, por otra parte, y en hacerlas partícipes de los proyectos. Yo creo que hay un determinado momento en el que las compañías, en este mundo en el que todo se comunica, en el que si no comunicas no estás o no apareces o no eres, es necesario empezar a hacer cosas que llamen la atención, que involucren. A mí me preocupa mucho la comunicación externa, como marca, porque obviamente nos dedicamos a esto, pero me preocupa muchísimo la comunicación interna, porque nuestro punto fuerte es ser capaces de retener a la gente que tenemos. No queremos que se nos vayan. Entonces, necesitamos saber qué piensan, saber qué necesitan, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo un esfuerzo más importante en este momento desde el área de estrategia. Claro, hablas de talento, está claro que sí que existe, yo al menos lo creo así, y creo que en Galicia también, pero recientemente en el diario Expansión se decía que existe déficit de talento en las TIC, pero yo creo que sí que hay que salir a buscarlo y retenerlo. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, estoy de acuerdo. Existe déficit de talento, no de talento, existe déficit de gente, por una cuestión bastante lógica, y es que no hemos preparado la educación durante los últimos 15 años para esto que estamos viviendo, para esta eclosión en la que todo se mueve a través de la cloud, del big data, de la inteligencia artificial, y con grandes problemas de ciberseguridad, con grandes problemas que las compañías se tienen que ir reforzando, y que antes, hace 20 años, esto era impensable. Por tanto, la educación no se planteó incluso en las universidades para vivir esta situación. Por tanto, estamos hablando que los números clausos en este momento nos limitan muchísimo. No podemos tener en Galicia 40 licenciados en Ingeniería Informática, porque necesitamos 400. Entonces, yo ahí lo he lanzado varias veces, pero lo vuelvo a hacer porque no me voy a cansar de hacerlo hasta que lo consiga. Y es que necesitamos juntarnos las empresas, el sector educativo, por supuesto las administraciones, y después los perfiles que van a hacer determinadas carreras, para conseguir que esto, que el talento que haya, primero, estudie carreras científicas. Este es uno de los grandes retos a los que el departamento de Estrategia va a hacer especial esfuerzo con el tema de STEM, de Science, Technology, Engineering, Math, es un movimiento que viene desde Estados Unidos para que las niñas estudien carreras científicas, porque parece que la informática es de chicos, y de chicos además, porque no les gustan otras cosas, que tienen otras vinculaciones, otras habilidades, y no, no es así. Yo lo que les digo siempre a los niños cuando doy charlas de STEM es que si quieres ser doctor vas a tener que utilizar la inteligencia artificial, porque las operaciones se van a hacer con inteligencia artificial y con robots que te van a ayudar a hacerla, previamente y durante la operación. Y si quieres ser bombero, vas a poder ver cómo solucionar un problema, una casuística concreta, gracias a tener el conocimiento en una pantalla seguramente, y gracias a la inteligencia artificial de conocer el dato real de qué pasa o qué pasó en otras circunstancias, para apagar con mayor éxito el esfuerzo, el incendio. Con lo cual, yo creo que tenemos que adaptarnos a esta situación y creo que tenemos que hacerlo en conjunto, no sirve con que una empresa tire. Todas las empresas tenemos este problema, todas, todas. No solo las TICs, las que no son TIC también, los bancos tienen este problema, las empresas más grandes de retail tienen este problema. Algo tenemos que hacer para que esto no siga. Sí, sobre todo porque el problema de la escasez de chicas en la profesión afecta a todo el mundo, no es un problema de España o de Europa. Afecta a todos. Y sí es cierto que incidir en que en la educación tienen que hacer más esfuerzos de los que ya hacen, pues para quitar sobre todo esos estereotipos que al final, bueno, pues a las niñas y a los padres también les quitan a lo mejor esa posible vocación para desarrollar ese talento en una profesión tan transversal como es la ingeniería informática. Es que va a ser transversal, pero no tienen que ser ingenieros informáticos. Pueden ser matemáticos, pueden ser físicos, pueden ser hasta químicos, pueden estudiar FP. Nosotros ahora venimos justamente de un acto de la Junta en la que vamos a acoger a 19 personas de FP Dual, solo en Galicia, que van a venir directamente para trabajar con Plexus desde mayo de 2020. Estamos intentando hacer todos los esfuerzos posibles para pivotar sobre nuestra área estratégica la captación de talento. En Galicia hay mucho talento, mucho talento. Me da pena que a veces no se ponga más en valor y creo que tenemos mucho de lo que presumir. Y creernoslo más, un poquito más. Vamos teniendo poco tiempo, tenemos que ir terminando, pero a mí me llamó la atención, investigando un poquito sobre ti, que te defines en tu perfil personal de Twitter como madre apasionada. Yo esto lo traslado un poco a lo que es la marca y la empresa. ¿Qué papel juega también la pasión en una marca? Pues sin pasión no hay marca. Hoy en día sin pasión no hay marca. Porque fíjate que en una empresa que nos dedicamos al sector TIC, a la automatización de procesos, a que los robots entren en juegos, al análisis de los datos, pero es que realmente yo siempre digo lo mismo. Al final quien está detrás de un robot a día de hoy es una persona. Y esa persona es la que le transmite, nosotros tenemos un robot que le llamamos Piper, del que estoy totalmente fascinada, lo comentábamos antes, pero ser capaz de trasladarle a él determinadas conversaciones, hoy en día solo lo puede hacer una persona, ser capaz de contar lo que se hace en inteligencia artificial y en Big Data, lo tiene que hacer personas. Por eso a mí cuando me dicen van a desaparecer el 80% de procesos de trabajo, digo yo. Pero se van a crear otros. Claro, pero la cuestión es, quien diga eso que me diga cuáles son esos 80% de trabajo que van a desaparecer y por cuáles. No, es que los cuáles no los sabemos, digo yo. Entonces no me vale el 80%, a lo mejor es el 50% o es el 30% o es el... Porque claro, al final para hacer una intervención que antes no podía... Estamos haciendo órganos en 3D. Esto antes no se hacía, es una nueva profesión, va a haber gente que se dedique a eso. ¿Van a desaparecer otras? Sí, pero es que van a aparecer estas. Entonces quiero desmitificar este miedo continuo a las nuevas tecnologías, a los robots no se invaden, no, no nos invaden los robots. De hecho es noticia que un robot se parezca a un humano. Y mientras tenga ética, mientras se hagan con ética, no habrá problema. Y termino con lo que me decías. La pasión es fundamental para movilizar, es fundamental para involucrar, es fundamental para fidelizar y sobre todo es fundamental para transmitir una imagen de marca que va más allá de la tecnología. Es la tecnología con alma que nosotros queremos vender en Plexus. Pues muchísimas gracias Silvia. Silvia Fraga, como les decía al principio, es la directora general de estrategia de Plexus, un referente de los grandes clientes del IBEX 35, de las grandes compañías de retail, sanidad y servicios públicos. Un placer por estar aquí con nosotros. Y hasta pronto. Esperemos que esté pronto. Muchas gracias María. Gracias María.